¡Hola amigos de Pitstop! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y acá atrás del mío tenemos otro Toyota blanco, en este caso la Corolla Cross GRS o Gazoo Racing Sport. Esta es una versión enfocada hacia las sensaciones de manejo, hacia lo deportivo. Tenemos el mismo motor 2.0 litros, caja CVT con opción de 10 velocidades y nada, vamos a conocerla. Y bueno, empecemos a hablar por el frente de la Toyota Corolla GRS, Corolla Cross realmente. Lo primero es que tenemos acá esta parrilla totalmente diferente, es una parrilla que está levemente inspirada en lo que vemos en la Toyota Hilux. Acá tenemos el fondo en color negro brillante, el emblema Toyota, acá no tenemos el fondo azul, si recordarán la Toyota Corolla Cross que tuvimos en el canal, porque el tema del fondo azul es exclusivamente para los modelos híbridos. Acá tenemos sus luces que son totalmente LED con luz día, más abajo tenemos las luces exploradoras con estas entradas de aire simuladas, pero le hacen dar un toque un poco más agresivo. Por el lado tenemos estos rines exclusivos para esta versión, son rines de 18 pulgadas, de 10 radios que la verdad se ven bastante deportivos, emblemas GR, acá tenemos el primero, acá tenemos esta combinación de colores entre rojo y negro, pasos de rueda negro y por detrás también tenemos varios cambios respecto a la normal. Lo primero, que acá tenemos esta parte en color negro con el emblema Corolla Cross, que no se ve muy bien, lo hace la verdad disimular bastante. Mantenemos las mismas luces, acá tenemos el emblema Gazoo Racing Sport y abajo tenemos un pequeño difusor en color negro brillante. Un detalle que sí mejoró mucho en esta Gazoo Racing es el tema del escape, porque si se pueden dar cuenta, es un escape que se ve que está oscurecido realmente, y la verdad lo hace ver mucho mejor y lo hace ver mucho más discreto respecto a la salida de escape que teníamos en la normal, que sí se veía bastante feo. Otro detalle es que tenemos el techo en color negro, acá en esta parte tenemos la inscripción Corolla Cross, techo totalmente negro, también tenemos Sunroof, que no es techo panorámico, sino únicamente Sunroof, para las personas de adelante, y vamos ahora a verla por dentro. Bueno, acá en el interior de la Corolla Cross GR, lo primero es que tenemos un volante totalmente redondo, acabado en cuero con las costuras en color rojo, tenemos las mismas sillas que tenemos en las versiones normales, pero acá tenemos un tapizado diferente, tenemos en la parte lateral cuero y en la parte central un acabado tipo alcántara, tipo gamusa, con el fondo en color rojo. Acá en los reposacabezas tenemos la inscripción GR, que a diferencia de la Fortuner, acá viene en relieve, no tenemos el tema abordado. Como ya les había dicho Sunroof, tenemos el cielo en color negro y vamos a prenderla para ver las otras diferencias. Lo primero es que para este modelo 2023 tenemos esta nueva pantalla tipo flotante, que es una pantalla de 10 pulgadas, que ahora cuenta con conexión a Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. También tenemos la opción de conectarla acá mediante un puerto USB tipo A. En esta parte tenemos el control de la transmisión, es una caja CVT que también simula 10 cambios hacia adelante y pues también tenemos la parte de reversa. Botón Power o botón del modo Sport que nos pone acá el tablero en color rojo, normalmente viene en color azul. Acá tenemos igual la placa GR, que en este caso estamos en la unidad 64 para Colombia, aire acondicionado automático doble zona, tenemos acá plásticos semiblandos que tienen una imitación en la costura, se ven bastante bien y vamos ahora a verla atrás. Bueno, acá atrás tenemos cositas bien curiosas e interesantes. Lo primero es que la banca tiene el mismo acabado que al frente, tenemos la parte central en material tipo alcántara, lo demás sí en cuero, mantenemos el stitching rojo, pero como se pueden dar cuenta la silla tiene una posición bastante inclinada hacia atrás, lo que la hace para viajes largos es una opción bastante cómoda. Ahí en el centro tenemos un descansa brazos con dos portavasos de un muy buen tamaño y un detalle bien curioso es que si tenemos más de una botella, podemos dejar una acá y también la podemos dejar acá en la puerta, en una posición bastante fácil de alcanzarla, que si bien acá está acabada en plástico funciona bastante bien para dejar más de una botella. En el centro tenemos salidas de aire acondicionado, tenemos acá en la parte baja dos puertos USB tipo A, y la iluminación interior sí se mantiene totalmente halógena. Afuera es LED, aquí adentro sí es luces tradicionales. Cinturones de tres puntos, obviamente tenemos anclajes Isofix en las sillas laterales y acá no tenemos espacio para guardar cosas, únicamente detrás de la silla del copiloto sí tenemos un pequeño revister, pero en espacio realmente esta Corolla Cross está bastante bien y acá cinco personas pueden ir cómoda, porque el túnel de transmisión o túnel de escape en este caso no es para nada intrusivo y el espaldar sí es algo duro, pero acá una persona puede ir cómoda por un viaje relativamente largo, más o menos. Bueno y por último para hablar del espacio de carga, lo primero es que tenemos una puerta de baúl totalmente manual, que realmente no pesa mucho, entonces no va a ser difícil abrirla. Acá tenemos una bandeja cubre objetos y en espacio total tenemos 440 litros, que está aceptable para el segmento, no es la más grande, pero tampoco es la más pequeña. Acá a los lados tenemos pequeños espacios para guardar cosas y bajo el piso tenemos una llanta de repuestos a borra espacio con todo el tema de la herramienta y unos pequeños huecos para dejar objetos o si queremos dejar más herramienta, ahí la tenemos. Realmente el espacio es indicado para el segmento de carro que es, para el tamaño está bastante bien y una familia seguramente se podrá ir de viaje y podrá meter todas las maletas sin ningún problema. Bueno y antes de ir a manejarla miremos la parte mecánica, lo primero es que el capó es totalmente manual, tenemos acá la varilla y acá tenemos el motor, es un 2.0 litros atmosférico que entrega 168 caballos de fuerza y 200 Nm de torque acoplado a una caja CVT de 10 velocidades. Un detalle es que Toyota acá no nos pone una tapa de motor ni nada y como se pueden dar cuenta, en la parte frontal tenemos bastante espacio, no sé para qué, pero el caso es que tenemos mucho espacio. Ahora sí, vamos a manejarla. Y bueno, Toyota nos dice que el Agasoo Racing Sport tiene toques deportivos, vamos a ver. Colocamos acá el Power o el modo Sport, caja automática porque es CVT y vamos a ver qué tal se desempeña. Y bueno, la Corolla Cross GRS viene con el motor 2.0. litros atmosférico, acá no hay hibridación, si uno quiere la versión híbrida tendrá que conformarse con las versiones que no son GR. Y acá tenemos un tratamiento de suspensión diferente a lo que tenemos en las otras versiones. Acá tenemos una barra estabilizadora en la parte baja del chasis que le da un poco mejor de estabilidad, pero aún así tenemos bastante balanceo de la carrocería. No obstante, estamos acá en el páramo de la cuchilla por Huasca y la camioneta realmente tiene un buen comportamiento dinámico. El motor y la caja realmente no son para conducción deportiva porque a bajas revoluciones se siente que le hace falta esa fuerza y como estamos en una caja CVT, la sensación de aceleración no va a ser la más deportiva. Eso sí, tenemos una potencia justa, una potencia adecuada y bueno, aquí por las condiciones climáticas ya nos tocó bajar un poco al ritmo de carretera. En curva se comporta bastante bien. Las llantas y los rines tienen un muy buen grip, donde uno cree que hay curvas donde el carro va a chillar llanta o no va a poder meterse tan rápido o tan fuerte. La camioneta se mete y respecto a su segmento y teniendo en cuenta lo que es, está muy bien. Pero entonces, ¿qué segmento viene a cumplir o qué necesidades viene a satisfacer esta Corolla Cross GRS? Realmente no va a ser para las personas que quieran un M Sport o un AMG porque pues esos carros sí son performance. Acá tenemos un tratamiento estético, un tratamiento de suspensión que mejoran un poco la experiencia de la Corolla Cross. Como ya les dije, tenemos un balanceo de suspensión significativo, pero eso hace que al su vez la camioneta sea bastante cómoda en ciudad e incluso si vamos dos o si va al cupo completo, tenga una comodidad suficiente para viajes largos y para recorrer bastantes kilómetros con ella. Si nos vamos a condiciones de rutas en montaña exigentes como puede ser este páramo de la cuchilla, la camioneta va a cumplir como lo cumpliría su hermana la Corolla Cross a secas, solo que acá vamos a tener una sensación de estabilidad un poco más alta por el tema de la suspensión. En cuanto a prestaciones de motor, tenemos exactamente las mismas cifras que tienen las otras versiones con el motor 2.0 a gasolina, la caja CVT siempre va a estar en un régimen entre las 1500 y 2500 revoluciones, ya cuando le estamos exigiendo si va a subir fácilmente a un régimen entre 4000 y 5000 revoluciones por minuto. Hablando de consumo, actualmente tenemos un consumo promedio de 12.5 kilómetros por litro, acá abajo les dejo la conversión a kilómetros por galón, que para el tipo de carro que es, créanme está bien, ya si uno lo exige bastante al tener una caja CVT siempre vamos a estar en un régimen de revoluciones bastante alto, entonces pues el consumo se va a ver algo sacrificado. Bueno, ya aquí cambiamos de clima, ya está haciendo por lo menos un poco más de luz, un poco menos de frío, y hablemos de las cosas que no me gustaron del todo esta Corolla Cross GRS. Lo primero es que, bueno, estamos hablando de Toyota, estamos hablando del carro más exitoso, si hablamos de híbridos, y en este caso también tenemos una lista de espera bastante larga, donde quizá la entrega pueda ser seis meses, quizá un año, quizá pueda que sea más, entonces eso es un punto en contra porque muchas personas quieren este carro, pero van a los concesionarios y les dicen, ok, lo puedes separar, te llegará en algún momento, y pues bueno, eso es un tema ahí en contra. Ya pasándonos al tema del carro como tal, lo primero es que no tenemos asistencias a la conducción, lo único que tenemos es control crucero y limitador de velocidad, pero nos hacen falta sensores de punto ciego en los espejos, nos hace falta un auto hold, quizá un auto start stop, y por supuesto, ayudas del Toyota Safety Sense, el frenado autónomo en caso de emergencia estaría espectacular, o un control crucero adaptativo con mantenimiento de carril, estaría genial, lastimosamente en este caso no lo tenemos, y si hay muchos carros de su competencia que lo traen. Ahora, hablando de su competencia, sí, muchas tienen muchas ayudas, tienen motores turbo con más torque, más potencia, pero al día de hoy este carro cuesta sólo 126 millones de pesos, ya con el tema de la disponibilidad, subirá, no sé, 10 millones de aquí a un futuro, subirá 5, subirá 1, se mantendrá, pero precio de lista a día de hoy, septiembre del 2022, es de 126 millones, su competencia está por encima de los 140, incluso un poco más hacia allá, llegando a tocar hasta los 170 millones, entonces esta Corolla Cross, si hubieran disponibilidad de compra inmediata o compra un mes, sería un éxito igual que su versión híbrida, que es espectacular en cuanto a venta. Acá en desempeño, tenemos un desempeño justo, tenemos materiales que pueden sentirse austeros en algunas partes, con mucho plástico rígido, pero que si uno se va a ver el mercado como está, y con los precios tan altos que tenemos a día de hoy, puede ser una opción a considerar, aparte que tenemos la sensación de estar en un Gazoo Racing, si bien es Sport, tiene emblemas Gazoo Racing por todo lado, y el tema de la suspensión, que sí se siente diferente a la Corolla Cross normal. Otro tema que en lo personal no me ha gustado, es el tema de la pantalla nueva, porque bueno, ok, es más grande que la que habíamos visto en la Corolla Cross azul que presentamos el año pasado, pero esa tenía las perillas de volumen y la perilla de sintonización, con algunos accesos directos a los lados, eso en este caso se pierde y por ejemplo, el volumen, ya no lo tenemos en una perilla, sino lo tenemos en dos botones, que para el copiloto puede ser algo complicado de manejar, nosotros como pilotos tenemos acá control de volumen en el volante, y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy de la nueva Toyota Corolla Cross GRS, acá en la descripción van a poder encontrar el precio, los colores, las opciones, bueno, toda la información, el link a nuestras redes sociales, a la página web, y nada, mi nombre es Federico y nos vemos en una próxima, bye bye. Gracias. Gracias. Gracias.